Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La ONU enviará a dos observadores a la reunión entre Venezuela y Guyana sobre la disputa por el esequivo. Antonio Guterres, secretario general de la organización, desea que el encuentro sirva como inmediata desescalada de las tensiones entre los países. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy al tanto. El secretario general de la ONU saluda este miércoles la reunión que el jueves mantendrán los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y Guyana, y anunció que enviará a dos observadores de la organización. Los observadores que asistirán a esa reunión son Corney Ratray, jefe de gabinete de Guterres, y Mislos Dab Genka, vicecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, quienes se dirigirán en breve a Kingston, la capital de San Vicente, y las Granadinas, donde se celebrará la reunión, explicó este miércoles el portado de Guterres. El secretario general alaba los esfuerzos del presidente brasileño, Lula da Silva, y del primer ministro de San Vicente por haber hecho posible esta reunión y expresó su deseo de que sirva como inmediata desescalada de las tensiones entre los países. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Nuevas noticias del día. En ese sentido, ¿usted realmente cree que Nicolás Maduro y el gobierno convoque finalmente y defina una fecha electoral para el próximo año y que tengamos esas elecciones en 2024? Bueno, yo creo que él podría preferir no hacerlo. Creer que le conviene no hacerlo, yo creo que sería un error. Yo creo que a ellos también les conviene avanzar por una ruta que nos permita una transición pacífica y ordenada. Pero una cosa es lo que quieran y otra cosa es realmente lo que puedan hacer. Yo siento que lo que está ocurriendo en el país es muy poderoso, Stephanie. El régimen perdió totalmente su base social, pero es que incluso su capacidad de represión está seriamente mermada. Los militares, los policías también son padres de familia, o hermanos, o hijos, y llegan a sus casas y ven a su familia pasando hambre. Y quieren un cambio en el cual nos podamos encontrar todos. Pero también todo lo que ha sido ese sistema de control con la comida, con los bonos, con los tickets para que la gente pueda tener una bombona de gas y poder cocinar, que se convirtieron en mecanismos de chantaje, extorsión a las madres venezolanas, ya no le funcionan. Mira lo que ocurrió el 3 de diciembre en el referendo que convocó Maduro sobre el esequivo. Extorsionó, amenazó, presionó, y aún así la gente no fue, los empleados públicos, muchos no fueron. Entonces yo creo que esto es un momento en el cual la presión ciudadana está creciendo, allí donde nos corresponde a nosotros colocar en foco, seguir trabajando, y Maduro entenderá que por su propio bien tendrá que aceptar los términos de una elección competitiva. Y es que justamente ese conflicto territorial que enfrenta Venezuela con Guyana provocó en las últimas semanas un golpe contra la oposición luego de que el fiscal Tarek William Saab pues levantó órdenes de aprehensión contra 14 dirigentes opositores, entre ellos tres integrantes de su equipo. ¿Cuál es su postura frente al conflicto y lo que ha desembocado al interior de Venezuela, en particular contra la oposición? Bueno, como lo hablábamos antes, efectivamente yo sí considero que fue tan demoledor la derrota que sufrió el régimen el 22 de octubre en la primaria y después el contraste con el referéndose a unas primarias donde amenazó a la gente para que no fuera y los ciudadanos fueron a votar y pocas semanas después un evento donde amenazaron para que la gente tenía que participar y los ciudadanos no fueron. Entonces ese contraste fue una derrota demoledora y entonces así actúan ellos, ¿no? Corren hacia adelante, se llevan todo por delante, quieren hablarle a quizás sectores muy radicales de su sistema y entonces hacen estas acciones absurdas, delirantes. Yo creo que es un error lo que hicieron contra Roberto Ardul que lo que él ha hecho es organizar elecciones limpias, defender el derecho al voto. Un técnico, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. La comunidad internacional completa sabe quién es él y todo el equipo de Súmate. Lo mismo las personas que trabajan en nuestro equipo, Henry Elviare, nuestro coordinador de organización, Claudia Macero, periodista, nuestra coordinadora de comunicaciones y Pedro Rochurto, nuestro coordinador de relaciones internacionales. Son tres venezolanos de bien, excepcionalmente buenos y dedicados a la causa y todo el mundo los conoce. Es decir, es una cosa tan burda que al final se le revierte al régimen. Yo creo que este es un momento en el cual obviamente tenemos que defenderlos y yo les pido que me ayuden a elevar sus nombres y su causa para que el mundo entienda lo que aquí está ocurriendo, pero desde luego a mí no me van a ni a milanar, ni nos van a detener, ni nos van a debilitar con esto. Nosotros somos millones y millones de venezolanos que se acercan y que vamos a seguir adelante por este camino. Este jueves Nicolás Maduro se reúne con su par de Guyana con relación pues a esta disputa territorial por el esequivo. Para usted, y lo ha dicho también en otras conversaciones, Nicolás Maduro usa esto como distracción justamente por esa presión interna que hay en Venezuela, en particular por abrir espacio para unas elecciones libres y justas. ¿Cómo cree que entonces finalmente podría desembocar esta tensión que por demás ya hemos visto justo hoy en San Vicente como ha sido la afrenta también entre venezolanos y guyaneses que por supuesto pues esperan tener una solución pacífica pero que pues puede crecer a la hostilidad? Bueno, esto es una situación muy desafortunada y sin duda peligrosa. Yo creo que aquí no hay que subestimar nada lo que el régimen es capaz de hacer por lo que hablábamos antes. Al haberse derrotado completamente en la ruta electoral, tratar de buscar una escalada bélica para crear otro escenario, mover el tablero y poder salirse de este camino. Yo no lo veo sencillo, creo que a estas alturas el país está muy claro y yo apelo a la sensatez incluso de personas dentro del propio chavismo a que entiendan que esto es un camino peligroso para todos, inconveniente para todos, desde luego para la región y para las personas que habitan estas zonas. Nadie, ningún venezolano duda y yo creo que cualquiera que estudie el caso del Ezequivo, cuáles son los derechos de Venezuela sobre este territorio. Ahí están todos, los argumentos están todos con nosotros, pero desgraciadamente Chávez y después Maduro han actuado con una total irresponsabilidad, desconociendo lo que era la posición histórica de todos los gobiernos que tuvimos previamente en los últimos 100 años. Esta gente con sus acciones, omisiones, declaraciones, llevaron la situación a este nivel en el cual ahora se va a dirimir el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia. Les guste o no nos guste, pero eso es una realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de ejercer una defensa impecable de los derechos de Venezuela que están con nosotros y presentar una contramemoria inobjetable donde esté toda la información formulada, hecha con los mejores expertos venezolanos y el exterior. Desgraciadamente, el régimen no ha hecho esto, está convirtiendo este tema en un tema de política o de politiquería para sus fines subsidiarios y esto es terriblemente dañino para el país porque esto es un tema que debe ser manejado como un tema de política de Estado, que es nuestra seguridad, nuestra soberanía y desde luego nuestra integridad territorial. En ese caso, entonces, usted defiende que se establezcan todos los parámetros a través de la Corte Internacional de Justicia y que se respeten esos organismos internacionales para que sean los que diriman esta disputa territorial? Es que eso ya es una realidad, eso ya está en marcha y tenemos hasta el 8 de abril del año 2024 para presentar nuestra contramemoria. María Corina, usted ha insistido, pues por supuesto que no son los mismos y que aunque esta no es la primera vez que la oposición intenta derrocar a Nicolás Maduro del poder, pues ahora también el pueblo venezolano es distinto, ha cambiado, tiene otras necesidades y por supuesto otras aspiraciones. ¿Cuál es la diferencia y por qué cree que definitivamente el 2024 marcará un cambio para la sociedad venezolana? Mira, Estefania, ha sido un camino muy largo, son más de 20 años, todos hemos tenido pérdidas enormes, muchas son irrecuperables y además los años de hambre, de separación, no se olvidan, eso de alguna manera queda en el corazón de cada familia venezolana. Pero los errores y los aciertos nos van forjando y yo creo que los venezolanos hoy somos mejores a lo que éramos antes. Como te decía antes, la sociedad venezolana está más unida que nunca y a mí me impresiona cómo personas que incluso forman parte del chavismo, las redes del chavismo, del sistema CLAP, de las bolsas de comida, de los sistemas de la UV, etcétera, los jefes de calle que son mecanismos de control social. Se me acercan en todos los rincones de Venezuela. Fueron a votar el 22 de octubre y al final quieren lo mismo que nosotros y es un momento de abrazarnos y de encontrarnos y eso está ocurriendo. Y es muy poderoso, es una fuerza que sale de abajo para arriba, de adentro hacia afuera, es esa dimensión de una lucha espiritual entre el bien y el mal. Así me lo dice la gente. La gente me dice, Dios está con nosotros, estoy haciendo cosas que ni me imaginaba que podía hacer. Entonces, yo siento que esa cohesión de la sociedad venezolana, pero que la convertimos en organización, porque no es nada más un sentimiento, hay que convertirlo en fuerza real. Eso implica mucho trabajo. Creo que es muy poderoso con los partidos. Han entendido todo, que además este es el momento del ciudadano, los partidos vamos atrás, que sea la sociedad civil la gran protagonista. Y cómo se ha logrado cohesión y apoyo, todos dando apoyo, todos sumándose a esta gran tarea. Y desde luego, yo creo, como te decía antes, que la comunidad internacional está más clara que nunca, que esta es una oportunidad real, que Maduro hoy en día ha perdido toda conexión con la sociedad y que eso es irrecuperable. Que por el bien de la la estabilidad y la seguridad meaférica, la seguridad energética, por tantas crisis y dinámicas globales, en la cual Venezuela es crucial, esto hay que avanzar, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo. Y no me van a sacar de aquí. Te lo digo, no nos van a sacar de aquí. Venezuela es otra. Se cerró un ciclo político, de odio y división, un ciclo histórico. Y aunque esto esté lleno de obstáculos y de desafíos, seguimos cada día un paso más, cada día más cerca. Pues estaremos muy atentos a todo el desarrollo de lo que ocurra en Venezuela y esperando, por supuesto, que se ejecuten esas elecciones el próximo año y que finalmente pueda ser candidata a las mismas. Gracias, así será. Lo vamos a lograr. Vamos a triunfar, vamos a liberar a Venezuela y nos vamos a reencontrar todas las familias. Te lograres con mucho. Gracias, María Corina, por este espacio y a todos los que se conectaron a esta transmisión de GPS Mundial. No olviden seguir toda la información de Colombia y el tiempo a través del tiempo.co. Hasta la próxima. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.